¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Acuasports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Arranquemos con esta porque el mercado de fichajes se está moviendo en el fútbol ecuatoriano Y de manera oficial, Leonel Quiñones es nuevo refuerzo de Liga Liga de Quito cuenta con un nuevo lateral izquierdo Tras idas y vueltas en una negociación que por momentos parecía llegar a su final Todo se ha podido cerrar de la mejor manera para que Liga pueda incorporar a Leonel Quiñones El defensor ha firmado con los salvos por una temporada en calidad de préstamo con opción de renovar Este miércoles cumplirá con los chequeos médicos y brindará sus primeras declaraciones De esta manera, el jugador pasa de Barcelona a Liga Deportiva Universitaria de Quito En un intercambio con Carlos el Paco Rodríguez Para que este defensa se quede en Barcelona Recordemos que Paco Rodríguez pertenecía a sus derechos deportivos a Liga Entonces hicieron el intercambio y Leonel Quiñones va a Liga Mientras que Paco Rodríguez se queda en Barcelona 100% oficial y ya presentado por Liga Michael Hoyos es nuevo refuerzo del Independiente del Valle El Independiente del Valle hizo oficial la incorporación de Michael Hoyos El mediocampista ofensivo llega a las filas del cuadro pichinchano Con una compra definitiva de su pase Que fue lo que precisamente impidió que renueve con Liga El Independiente del Valle lo presentó a modo del FIFA 23 en sus redes sociales oficiales Este será el quinto equipo de Hoyos en el balompié ecuatoriano Luego de militar en el Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga y ahora Independiente del Valle De manera oficial, Michael Hoyos se convierte en nuevo refuerzo de los rayados para el 2023 Y sin duda alguna, el fichaje que más llamó la atención del día de ayer Fue del club Sport Emelec Y es que Miller Bolaños regresará a los azules El lunes en horas de la noche Emelec mediante sus redes sociales oficiales Confirmó el regreso de Miller Bolaños El jugador vuelve después de 7 años al equipo azul Transmilitar durante el 2022 en el Shanghai Shenhua de China El Killer ganó 3 títulos consecutivos con los azules entre el 2013 y 2015 En el 2016 fue transferido al Gremio de Brasil y desde entonces ha pasado por distintos equipos Bolaños es uno de los refuerzos flamantes que tiene el club eléctrico Y al parecer también estarían cerca de contratar al Cuco Angulo Así que mi gente, de manera oficial Miller Bolaños regresa al fútbol ecuatoriano Regresa al Emelec para el 2023 Vaya fichaje que ha hecho el bombillo Miller Bolaños de manera oficial De los tres refuerzos que hemos hablado Tanto Leonel Quiñones para Liga Michael Hoyos para Independiente Y Miller Bolaños para Emelec ¿Cuál crees que es el mejor? Te estaremos leyendo acá abajo ¿Te gusta el mundo del deporte? Apuesta hoy mismo con OneXBet Uno de los mejores sitios de pronósticos deportivos en todo el mundo Estamos viviendo la fiebre del mundial Con mucha pasión y emoción No te quedes fuera Juega sin límites y empieza a ganar con OneXBet Regístrate que es muy sencillo Lo puedes hacer con tu correo o número de teléfono A la hora de hacerlo es muy importante utilizar mi código ECUASPORTS Para que puedas recibir un bono de bienvenida de hasta el 130% extra en tu primer depósito Se vienen grandes partidos No lo dudes más Link en el comentario fijado Ahora hablemos de Echner Valencia Y es que es una de las revelaciones del mundial Echner Valencia por sus tres goles Llamó la atención de muchos fanáticos en la Copa del Mundo Qatar 2022 Para el prestigioso medio mundo deportivo de España El ecuatoriano ocupa el séptimo lugar de las sorpresas del mundial Esto fue lo que puso este medio El jugador ecuatoriano se convirtió en uno de los futbolistas más sonados al principio de la Copa del Mundo El delantero del Fenerbahce fue el que abrió la lata en el partido inaugural Y durante unas jornadas fue el máximo anotador del torneo A sus 33 años mostró el gran nivel que sigue teniendo tras liderar a Ecuador Y después del mundial podría tener su última oportunidad en Europa Fue lo que publicó o parte de lo que publicó Mundo Deportivo Donde coloca a Echner Valencia en el lugar número 7 de las sorpresas de este mundial ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que puso Mundo Deportivo? Echner Valencia sin lugar a dudas nos dio muchísimas alegrías El goleador histórico y capitán de la selección ecuatoriana de fútbol Que también está viviendo un presente extraordinario con el Fenerbahce en Turquía Esperemos que la pueda seguir rompiendo y suerte para Echner Valencia Gonzalo Plata volvió a jugar con el Real Valladolid El Real Valladolid está haciendo una mini pretemporada jugando partidos amistosos El día de hoy empataron 0 a 0 Y Gonzalo Plata tuvo presencia en el compromiso Recordemos que ya les habíamos informado que Gonzalo Plata regresaba a los entrenamientos Hoy ya pudo tener minutos ingresando al minuto 70 del segundo tiempo Gonzalo Plata estuvo presente en el empate del Real Valladolid Y esperemos que pueda recuperar su mejor estado físico y futbolístico Con todo al ecuatoriano a romperla en el equipo Pucela Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento y Pervis Estupiñán también regresaron a los trabajos con el Brighton Luego de disputar la Copa del Mundo con la selección y cumplir con sus respectivas vacaciones Algunos jugadores están volviendo a sus vigentes clubes Este es el caso de Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento Los tres elementos ecuatorianos volvieron a los entrenamientos con el Brighton Las gaviotas volverán a tener acción de manera oficial el próximo 21 de diciembre por la Copa de la Liga Así que mi gente ya regresaron a los trabajos también El tridente ecuatoriano que maneja las gaviotas Me parece una gran noticia Y esperemos que puedan seguir haciendo las cosas bien Que Moisés Caicedo siga siendo protagonista Que Pervis Estupiñán siga siendo titular Y que de a poco empiece a ganar espacio Jeremy Sarmiento Éxitos a nuestros tricolores Y vamos a terminar con esta noticia Porque se ha revelado el supuesto valor que el Brighton ha cotizado a Moisés Caicedo Según un medio importante en Europa El Brighton habría cotizado en 70 millones de euros al ecuatoriano Ya mismo se viene un nuevo mercado de fichajes Y muy seguramente habrán distintos movimientos Porque después de una Copa del Mundo esto es normal Se ha hablado bastante de un posible cambio De ese salto de calidad que todos esperamos en Moisés Caicedo Que pueda salir a otro equipo Mucho se habla del Chelsea Incluso se llevó a hablar hasta del Real Madrid Habrá que estar pendientes Veamos si es que finalmente Moisés Caicedo se va de las gaviotas Lo que si el Brighton quiere vender bien a uno de sus mejores jugadores Y habría cotizado al ecuatoriano en 70 millones de euros Se convertiría en el fichaje más caro del fútbol ecuatoriano en la historia Y de largo Y sería extraordinario Cada centavo vale la pena Porque el talento de nuestro tricolor es enorme No tiene techo Y apenas tiene 21 años No te digo más Apenas sepamos alguna novedad Te lo vamos a comentar acá en EcoSports Así que suscríbete y activa la campanita Pero sí Esto es lo que está sucediendo con el ecuatoriano Y es que el Brighton ya le puso precios 70 millones ¿Estás de acuerdo con este precio? Muy poco ¿Merece más? Bueno Ya sabes Tu comentario es muy importante para mí Sin más Nos despedimos mi gente Un enorme saludo Y un gran abrazo Cuídense mucho Hasta luego